Pablo Torre, el mediocentro ofensivo del Racing, está sonando bastante fuerte para llegar tanto al Real Madrid como al FC Barcelona, se dice que está llamando bastante a la puerta del Madrid y que incluso ya tendrían un preacuerdo para fichar al propio jugador en enero y que se incorporara al Real Madrid-Castilla, veremos a ver si acaba pasando eso, pero es un mediocentro que comparan bastante con Iniesta por su estilo de juego, obviamente hay que salvar bastante las distancias ya que este jugador únicamente tiene 18 años y está jugando en segunda de Reflex, es verdad que teniendo bastantes minutos, que con 18 años es bastante complicado, está jugando en la selección sub-19 de España y es un mediocentro que está demostrando bastante nivel en el Racing y veremos a ver qué acaba pasando, si acaba fichando por el Madrid, por el Barça, todo hace indicar a que fichara por el Madrid, pero nunca se sabe lo que puede acabar pasando, pero bueno, está demostrando un nivel bastante alto, va a fichar por uno de estos dos clubes sí o sí, es muy difícil que el Racing lo pueda mantener y bueno, tiene un valor de medio millón, seguramente salga por unos dos millones de euros finalmente y veremos a ver a qué equipo acaba llegando, pero ya digo que puede ser un muy buen fichaje para los dos si acaba saliendo bien en un futuro y obviamente iría para alguno de los filiales.